Mi vida esplendó tu mañana, que me ayude a olvidar. Si amanece, se perderá con mi dolor los recuerdos hacia el mar. Si amanece, se perderá con mi dolor los recuerdos hacia el mar. Voy buscando batalla viva, andando el día que amanece. Si amanece, se perderá con mi dolor los recuerdos hacia el mar. Si amanece, se perderá con mi dolor los recuerdos hacia el mar. ¡Gracias! ¡Gracias!